¿Vamos a avanzar? ¿Ya quedó bien cerrado? ¿Sí se pudo? ¿Aquí así? ¿Así? Y, pero eso se ve bien oscuro ¿Sabes qué? Aquí es donde te digo que hay que cerrar las cortinas ¿No? Ajá Hay una que está rota ¿Cuál está rota? ¿La de aquí? Esa de acá donde por aquí está la boca A ver, ¿de aquí? Sí Ah, mira, así es como tiene que quedar No ¿De dónde está? Esta Ajá Y que la tenemos que arreglar nosotros Porque eso nos hace cargos de mantenimiento Sí, aquí en mantenimiento no hace eso Pero hay que mandarlo a reparar y ya A ver A ver, así Y que abajo está rota Ah, sí está rota, ya vi De aquí Eso sí hay que mandarla a componer Ya, eso que lo haga la donaldera es bañar Uy, uy Sí Ahorita que no hace nada Que cerraba, ¿no? Sí Sí, porque hoy no quiero necesitarla Andrés Quiero manejar Queremos andarla ahí y yo en la camioneta Sí, miren El controlito por si quieren moverle algo ahí Tiene ¿Sabes qué te iba a comentar, Carmen? Sí Poner como algo atrás que neta no entre nada de luz O sea, como el que tengo yo ni cuarto Si quieres anótalo por ahí Para mandar a hacer uno que tape toda la iluminación que entra de luz natural Y yo creo que vamos a mandar Aparte de estos focos Quiero mandar a poner aquí un tipo candelabro pequeño Que ilumine bien padre Y luces LED Alrededor O sea, alrededor de todo esto luces LED Sí, pero para que lo anotes Y así Este, mandarlo a hacer Bueno Ahorita se ve un poco de desorden, ¿eh? Contexto de que terminaste con AIM Ay no, chicas Ayer tuve una crisis existencial con AIM O sea Fue bien raro Fue bien raro Como que él creía que lo O sea, ahorita les explico Pero fue como Ay no Ayer tuvimos unas pláticas intensas Este Pero bueno, antes de hablar de mi vida personal Les digo Esta área O sea, aquí están todos los zapatos Quiero que vean Toda la zapatera Ya está avanzando bastante el departamento Pero yo lo que quiero A ver Yo creo que hasta las pongo de lejitos, ¿no? Para que Para que alcancen a ver Ahí está Ya me dijo Alexia que no viene hoy Pero no me dijo si viene mañana Pero pues igual Este Ya está desocupado el cuarto De la Alexia Donde ella va a dormir Pero vean Aquí está Como que el área de zapatos Vean Aquí está el área de zapatos Obviamente me faltan más zapateras Entonces Ya mandé a hacer Como cuatro, ¿no? Mandamos a hacer Cuatro zapateras Cuatro zapateras Y dos cajoneras Mandamos a hacer Entonces Quiero que Como que vean más o menos Cómo yo voy a Como que acomodar Porque al final de cuentas Este apartamento Va a ser como mi closet Como mi closet Ok Mi departamento de mi ropa Dicen Se ve bien Así iluminan los zapatos No, de hecho se ven muy opacos Así se dan cuenta Como entra iluminación ahí Como que hace que Que el reflejo de la luz No alcance a saber bien Los zapatos Entonces Más bien yo quiero Que no entre nada de luz Del sol Allá O sea, como que tapar Bien, 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 bien Este O podríamos poner un tapiz Blanco ¿No? Sería más fácil Igual investiga un tapiz Tapiz blanco Para que parezca la pared Dicen ¿Qué pasó con Doña Lucy? Ay, Doña Lucy Ahorita les voy a contar Qué pasó con Doña Lucy Este Pero bueno Antes de De entrar a ese tema ¿No? A ver Les voy a mostrar Contexto de que terminaste Con ahí Ahorita Ahorita les explico Qué pasó Ahorita les explico Todo lo que pasó Pero vean Ahí está Vean Aquí está Esto no va a quedar aquí Estas son cajoneras De accesorios Y el espejo Pero aquí Vamos a poner Más zapateras O sea, vamos a poner Dos zapateras pequeñas Aquí vamos a poner Dos zapateras también Que son como medias grandes Y esta va a ser Pura área de zapatos Entonces Esas botas que ven arriba La verdad No me gusta Cómo se ven Lo absoluto Y eso Lo vamos a quitar O sea, como que Todas esas botas De ahí Las vamos a quitar No se van a quedar ahí O sea Se van a ir ¿Ok? Y arriba A lo mejor Y podría poner Como unas luces LED Como cositas así Bonitas Para que resaltara Como que el área De zapatos ¿Ok? Pero bueno Y este Miren Aquí en el otro cuarto Este va a ser Cuarto de ropa Que igual Aquí también tenemos Que poner como que Para que no entre Tanta luz Porque yo lo que quiero Es que sea iluminación Pura iluminación artificial Entonces aquí Estamos pasando Todo lo de la ropa Este vanity No va a ir aquí Este vanity Se va a mover Para aquel lado Que va a ser Acá Miren Aquí va a ser Como que el área Donde voy a poner Un vanity Cajoneras Para los accesorios Este Y yo creo que Esta pared La voy a agarrar Para poner como que Algo lindo Para grabar Tomarme fotos Como un mueblecito bonito Dice Nomás llegó Carmen ¿Y qué? Y ese es un lado Doña Lucy Ay ya te están peleando Ya vino Doña Lucy En realidad Puse ese título Porque me había dicho Carmen Que Doña Lucy Va a tomarse Unas vacaciones ¿Pero cuándo son sus vacaciones? Ah Como para dentro De dos semanas ¿Y cuánto tiempo se va? No sé cuántos días Me va a ganar ¿Cómo? O sea pero O sea como cuánto ¿Una semana? No Como unos cinco días Ah Como unos cinco días Ah Ay yo me he espantado Yo como de que No sé cuántos días Y yo No Es una trampa Para no volver nunca más Yo también No Yo también dije yo ¿Será que se me va a repetirle esto? No 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 me espante No me espante Doña Lucy Bueno Venga Le llegó un paquete A Doña Lucy ¿Quién se lo mandó? Me lo mandó Gelatinas y transfer Delice Ok Lo que pasa es que Doña Lucy Está tomando un curso De repostería Así es Y lo que pasa Ya más adelante A ver si ponemos Una repostería Ok Estaría padre Poner una cafetería De postres Algo así Por mientras usted Aprenda Tome sus cursos Y todo Y vamos a Más adelante Chancey Podemos poner una cafetería Aquí en Ciudad de México Así bien bonita Bien bonita Con postres Ay sí Sí me gustaría Unos postres caseros Y a mí que me encantan Los chisques Y todo eso Yo soy muy de postres O sea yo El otro día Que se cambió Casi el chiste Y yo decía Y la dieta ¿Y dónde quedó? No todos los días Yo paso por un postre De algún lugar De postres O me como unas galletas Así Pero sí A ver vamos a ver Porque le mandaron Un paquete Ya le mandan paquetes A doña Lucy La más influencer Y soporte Dicen Su apartamento Es de cortinas rotas Sí pero pues Lo vamos a solucionar Todavía falta apuñarlo Falta apuñarlo Chicas Va a quedar bien bonito No No quiero No quiero No Así Con cuidado Me da como que pendiente Dicen Tan linda ella La quiero mucho Dice Mándame un saludo Yeri Saludos a Cristel Saludos a Samantha Dicen Qué bonito Que sí se está tomando Su curso Doña Lucy Sí Guau Miren Guau Aquí Estas se hacen Unas gelapaletas Ok Y quedan riquísimas Y se ven hermosas Este es un molde Redondo Aproximadamente Le calculo Un litro Esto para qué Es para gelatina Para gelatina Esta es una base Normal Ok Y aquí puedes Crear lo que tú quieras Ok Este Guau Unas de estas De diamantina Estas son especial Para gelatina Para que no se No se Mojen Esas son Anti Antihonidad Miren Para hacer los cupcakes Señorita Esas son para hacer mini cupcakes ¿No? Así es Ay este hermoso Me encantó Unos cortadores En forma de estrellas Ok Para hacer las galletas O también para poder hacer este Gelatina Para hacer gelatina Igual otro molde Pero de florecita Pero de florecita De forma de flor Guau Los trampers Señorita ¿Qué es eso? Estos trampers Es el material que se ocupa Para poder hacer las gelatinas Con el recete Este dibujo Hace usted la gelatina Por decir Hace usted la gelatina ya hecha Se seca Para que no se Para que se transfiera Pon usted así la imagen La deja Y le deja Cuestión de 10 minutos La retira Y esta imagen Va a quedar aquí ¿Pero no puedes imprimirlo En una impresora normal? No Es tinta comestible Todo es comestible Ah ok Y es un papel especial Ah Yo decía No pues hubiéramos comprado Un impresor E imprimido Nosotras Se imprimen Y fueron varios Fueron alrededor Como de ¿Cuántas señoritas? Ayúdenme usted No pues si Varios Son varios Ustedes Pronto voy a hacer algo Con esto Y ya les mostraré Que es Miren Ay yo si quiero hacer La gelatina con usted Que me enseñe Miren Del día de la mamá Está bien padre De varios diseños Está muy 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 bonito Pues si la surtieron A doña Lucy Con sus cosas de gelatina Hay unos colorantes Para gelatina En gel Y un cucharón Su cucharón Así es Bueno Esto fue lo que le encargaron A doña Lucy Muchísimas gracias De verdad Gelatinas y Transfer Delis Les agradezco De verdad Me siento Muy muy emocionada Por haber Recibido esto Y haber pensado A ver Que ustedes Hagan pensado en mí De verdad Se los agradezco Gracias Que padre Pues gracias Por haber consentido A doña Lucy Y pues nada Ya tenemos También una idea De hacer una gelatina Juntas Porque yo nunca Yo he llegado A hacer las gelatinas De agua De esas de sobre Que están súper fáciles Y una vez se me quemó Una vez no me salió La gelatina Pero las demás veces Sí me salió O sea la primera gelatina Que yo hice Me salió bien chueca Y ya después De tantos intentos Como que ya me salió bien Pero eran las de bolsita O sea las que están Súper fáciles Entonces pues siento Que esas no cuentan Esas son de mentiras Dice Ah por cierto Vean Hoy tengo mis ojos cafés Hoy quise relajar Relajarme con los pupilentes Y hasta me maquillé Como Perdón 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 Me estoy como muy llena Hasta me maquillé Como más natural Como que yo dije Hoy me quiero ver Más naturalona La verdad Y pues nada Este es el área De zapatos Ahora vamos a pasar Al área de ropa Que está un poco Revuelta la verdad Pero es dominguito Y yo me quiero ver Como que fresca De hecho No está toda la ropa Aquí verdad No No Miren Bueno Aquí también Estamos con un Pasadona Los atarras Y muchos Oteles Ok Y nos falta Todavía el área De los vestidos Y los puestos Ok Sí Y calcetas También traer Algunas Porque Por los tenis Y botas Y todo eso Ok Gracias Gracias Bueno chicas Vamos a ver ¿Qué les iba a comentar Yo a ustedes? Pues resulta y resalta Que ayer Pues se me ocurrió La grandiosa idea De yo cuestionar a Naim O sea Yo le hice muchas preguntas A ese hombre Así de ¿Por qué estás conmigo? O sea Y él así de Y yo ¿Por qué estás conmigo? No pues porque quiero estar contigo Pero ¿Por qué yo? Y ¿Por qué no otra? A ver ¿Por qué no fulana? O ¿Por qué no fulana? Y yo así de que No Necesito que seas honesto conmigo Y me digas Si me quieres O no me quieres Porque todo el mundo Me ve la cara de pendeja Así que necesito Que tú me digas ¿Por qué estás conmigo? Y él así de Pues porque te quiero ¿Y por qué me quieres? Pues porque Y yo así de que Neta Lo cuestioné A más No poder Así de ¿Pero por qué? Dame una explicación ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué quieres realmente? Y así O sea yo así de que neta O sea hasta el punto Que lo desquicié O sea Naima estaba ya Harto Harto O sea ya hasta me oía O sea me acuerdo que yo Que él trataba de dormirse Y yo así de No te duermas Dime por qué estás conmigo ¿Por qué eres mi novio? ¿Por qué quisiste ser mi? O sea Así Y él así de que Y esta perra loca Y yo así de No Yo necesito saber la verdad ¿Por qué chingados estás conmigo? Y él no pues Porque me gustas Porque me siento bien conmigo Y por qué te sientes bien conmigo Y por qué no te sientes bien con otra Y por qué no te sientes bien con otra ¿Por qué te sientes bien conmigo? Bueno Lo traía yo como loco O sea nadie ya no sabía ni qué hacer conmigo Ya casi casi que me iba a querer Casi que me encerraba en un psiquiátrico Así de que ¡Lléresela! ¡Está loca! Y yo así de que Necesito Hacerte mil preguntas O sea Yo así de que Tengo ansiedad Y Mi ansiedad No me deja confiar en nadie En este momento Así que necesito que me digas Todas las razones Por las cuales quieres estar conmigo Y a dónde quieres llegar conmigo Y él así de que Pues a dónde quieres O sea como que Llegar a dónde Y yo así de Llegar A futuro Y él así de Pues Neta lo desquicié Pero niñas Yo no podía O sea Me dio ansiedad Me dio ansiedad Yo dije No Necesito saber Qué hace este hombre conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo No, 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 no Y llegó O sea Tanto lo desesperé Que me preguntó Naim O sea Entonces no quieres estar conmigo O por qué me preguntas tanto Y yo así de No, sí quiero estar contigo Pero quiero saber por qué tú estás conmigo Y él así de Pero por qué me preguntas tanto Y yo así de Porque sí Porque necesito saber Y él así de Pero ¿Quieres terminar conmigo? Dímelo O por qué me preguntas tanto Y yo así de No, no, quiero terminar contigo Quiero saber Por qué estás conmigo Y él así de Porque quiero O sea No, 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 no Un desmadre Tanto así Que nos dormimos A las cuatro de la mañana De puro preguntarle cosas A las Imagínense No lo dejé dormir Hasta las cuatro de la mañana Que me cansé De preguntarle tantas cosas O sea Es más No me acuerdo Ni cómo me callé el hocico No me callaba el perrocico Niñas Yo me puse como un cotorro loco Así un cotorro loco A preguntarle cosas Y me ataqué Me ataqué Me ataqué Yo sí me ataqué Como que me dio así Un ataque de ansiedad Y yo dije No puedo Dije No puedo Necesito saber O sea Ay no Casi que me agarraba con doña Lucy Y le decía Doña Lucy ¿Por qué trabaja conmigo Y no con otra? ¿Por qué trabaja conmigo Y no con otra? O sea Yo así Yo preguntando a todo el mundo ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué no? ¿Y por qué no te vas? Decir ¿Por qué no te vas? Y él así ¿Quieres que me vaya? Y yo Era domingo Según yo En mi cabeza Estoy loca No ven No ven No ven Como eso Ustedes Ya saben Ya saben Como es una Así que Ni se sorprendan Ni se espanten De por sí Una está Poquito Fuera Y pues Y pues Ajá Y pues Ajá Outfit Para superar Traumas de abandono Dicen Confirmen los mexicanos ¿Qué tal su domingo? Ay no Dicen Hola Yeri Y Carmen ¿Y usted ¿Por qué está conmigo? ¿Por qué está conmigo? Porque la quiero mucho Me gusta Me caí muy bien Ay no me dio eso Que me dan ganas de llorar Rando sensible Sensible Ando muy sensible Yo creo que ya me voy a bajar Ando bien sensible No y ayer lloré Un llorar Yo lloré tanto niñas Ayer yo estaba llore y llore Y no me piensan ¿Por qué lloras? Y yo llore y llore Y yo ni siquiera Ya sabía por qué estaba llorando Ay no manas Una loquera Que yo traía yo ayer Una loquera Que yo traía yo Me pegó la chiripiorca No sé Estaba yo así Esquizofrénica O sea yo estaba en mi punto Más grave de esquizofrenia Sí O sea como que Ay no sé No les pasa niñas No les pasa Yo la verdad Estaba yo loca Yo estaba como un loco Miren esta blusa Que tengo aquí Miren esta blusita Es como así Metálica Pero podría ponérmela Hasta con un pantaloncito Así bien chido Dicen Eh Jerry eres una chava Muy linda por dentro Y por fuera Fuera de tu personaje Mua tienes que confiar En que alguien te puede querer Por quien eres Y no por interés Ya sé Pero me dio ansiedad O sea yo dije No Nadie me quiere O sea como que no Se me puse loca Dicen Dicen Te entiendo Jerry Yo también sufro traumas De abandono Y cuando alguien no se va Exacto Saben que yo le decía ¿Por qué no me has dejado? O sea Ya me has visto En todas mis fases De locura ¿Por qué no me has dejado? O sea Aquí es cuando Todos me dejan O sea aquí es cuando Ya todos obtienen Lo que querían de mí Se van Y él así de No O sea ¿De qué hablas? Y yo así de No Le dije Ya me has visto llorar Ya me has visto Mis puntos esquizofrénicos O sea ¿Por qué no me has abandonado? Y él así de que Esta perra loca O sea Ay pobrecito La verdad Pobrecito No sabía ni qué hacer conmigo Pero no lo culpo O sea Ay no mías Yo ayer estaba loca Hoy no circula Ya valió madre Si es cierto Hasta mañana puedo manejar Dice ¿Por qué si no nos preguntas a nosotras? Estamos contigo porque te queremos Y te apoyamos Dice ¿No será que ya perdiste tu media neurona? Yo creo que sí La verdad Yo ayer sentía que yo ya no tenía Mi media neurona Yo ya estaba yo así De que no Yo ya no puedo con mi vida O sea Sí No así Así está bien A ver Pero sí se los juro Yo le pregunté tantas veces ¿Por qué estás conmigo? Y él así ¿Por qué me preguntas tanto? Ay La verdad es que sí Ayer fui esquizofránica Pero pues ya Ya no estoy esquizofránica Ya no le Ya no le pienso preguntar nada más Pero vean Ahí está Mi blusa ¿Qué opinan de esta blusa chicas? Si les gusta Es que me veo las chichis raras ¿No les parece que me veo como rara? Como que no sé Dicen Personeras No No me pondría Personeras con esto Más bien O sea Les pregunto porque Tiene una forma un poco extraña Pero se ve padre No sé ¿Qué opinan? Dicen Jerry ¿Por qué se va doña Lucy? Ah Porque va a tomarse unas vacaciones A ver a sus hijos Y todo eso Entonces me dijo Que cinco días Ella ahorita me dijo cinco días Ella dijo una semana Y me dijo cinco días Y yo Bueno Entonces Pues entonces Y vamos a ver Miren Tengo un pantalón Plata Miren Yo no despecho ¿Qué opinan de este? Este me gusta La verdad ¿Saben qué? No he estrenado mis pantalones de diesel Que son estos de aquí Tenía uno más clarito A ver si me puedes ayudar también A encontrarlo Es un pantalón Mira Así que tiene esta etiqueta diesel Pero es como más clarito Por ahí debe de andar lanzando Sí Porque tengo este pantalón Que es como plata Está raro Pero me lo puedo probar A ver qué tal Dicen ¿Qué pasó? Seguindo Ah sí Y normal Este ropa está encima ¿Verdad? Sí Dicen Jerry ¿Tú crees que no ves lo que logras en nuestras vidas? Soy una señora mayor Que divierte con sus desmadres Ay gracias Pues es que sí De repente me entra la chiripiorca ¿Viste que el fofo Márquez se burló de ti? Sí Vi que dijo algo así de Ay ¿Qué onda con esos que les gusta Yerimoa? Pero el fofo Márquez me estuvo tirando el pedo Cuando estuve en Dubái Me quería culiar Nomás que pues yo la verdad Gordos no me gustan Y pues Pues a mí el fofo se me hace muy feo Y asqueroso Y naco Y estúpido Entonces pues Como que jamás Como que jamás Jamás nos vimos De hecho yo le dije al fofo Yo quiero O sea Si salimos Yo quiero ver a Yulisa Que es la novia del dominguero Porque ella me cae muy bien Se me hace una chava muy linda Yo por eso Yo dije Pues si salimos Mejor invita Invita a ellos Yo no me lo iba a culiar Ni de pedo Pero pues ese es el ardor del fofo Ni Careli Ni yo Ni ninguna otra Se lo quiere culiar Y es más Fofo Ten cuidado con lo que dices Porque yo tengo una amiguita Yo tengo una amiguita Por ahí de redes sociales Que a mí me contó De una vez que tú la drogaste E intentaste llevarla A un lugar Ten mucho cuidado Con quien te metes Y no te hablo de mí Ojo Porque un día de estos Te van a meter una denuncia Por lo que tú le intentaste hacer A esa chiquilla Ok Y esta chica No tiene la necesidad de mentir Es de las chavas Más nobles Que he conocido Y tú fuiste un cabrón Así que por más que te burles Y te jactes Y lo que sea Ojo Ojo Ojalá esta chica Se atreva a denunciarte Porque hasta te grabó Hasta te grabó Cuando lo intentaste llevar A un lugar Ya sabes a qué cosa Bájale de huevos Fojo Bájale de huevos No te andes metiendo Con quien no debes Eres un naco Eres un estúpido Y ni el dinero Te va a poner Ni guapo Y ni el dinero Te va a quitarlo Pendejo Acuérdate muy bien Tú sabes De quién te estoy hablando No tengo que dar Especificaciones Y ojalá esta chica Un día salga A ponerte una denuncia Por lo que intentaste hacerle Ojalá Ojalá Y sabes que ese día Yo la voy a apoyar Y ojalá Y todas Se unan a apoyarla Eres un pendejo Eres un naco Bueno Ahí está No me gusta La combinación Como que no es El mismo tono de plata O qué opinan ustedes ¿Qué opinas Carmen? No se ve mal Pero Podemos ver Otras opciones Ajá Es que parece Como si estuvieran Pijamas Dicen Ay Este Ay sí Mucho miedo Él es el que Tiene que tenerle miedo Porque esta chica Lo grabó Esta chica Lo grabó Cuando intentó hacerle algo Entonces Ten mucho cuidado Fofo Solamente te diré eso Deja de ser un pendejo Deja de meterte con personas Y punto Deja de meterte con mujeres Tú sabes muy bien Lo que hiciste Dice ¿Por qué si critican tu físico No te gusta Pero si criticas El de él Pero si tú criticas El de otros Está bien Porque Porque está bien visto eso O sea Está bien visto Ante la sociedad Atacar a una mujer Pero no atacar a un hombre Entonces Él se metió con mi físico Yo me voy a meter Con el físico de fofo Él es el tipo de hombre Con el que jamás Me acostaría Ni aunque me pagaran Porque yo dinero No necesito Para revolcarme con otros Pero ni aunque Ese pendejo Me pagara Jamás Jamás Dejaría que metiera Su cosa asquerosa En mí Asquerosidad total Dice No Jerry Estabas muy bien Sin chismes Estos no son chismes Estos no son chismes Esto es una realidad Es una realidad De lo que ese hombre Intentó hacerle A una amiga mía Entonces Este hombre Lo aborrezco Y claro que yo De esto me enteré Mucho después De cuando me tiraba El pedo Cuando yo estaba En Dubai Esto me enteré Mucho después Pero desde ahí Para mí fofo Quedó black out De mi lista Black out Hasta luego Dicen 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 Otro top blanco A ver Vamos a ver Vamos a ver Dicen saludos De Nicaragua Milleri Saludos Pero hoy No como se atreve A ese tipo Tan asqueroso Dijeras tú Me va a hablar Un guapo De mi físico Pero es un tipo Horrible Asqueroso Así O sea Asqueroso O sea El pelo todo Ceboso Así O sea No güey Como se atreve A hablar del físico De otras mujeres Siendo un tipo Tan horrible Que es lo único Que tiene es dinero Pero de ella Fara fofo Que tiene O sea Realmente fofo Que tiene No tiene ni chiste Ni chiste Tiene que estar rodeado De otros amigos Para sobresalir Si no se junta Con el dominguero Ni ninguno de ellos No sobresale Es la verdad Y punto Dicen Eh ¿No crees que puedas Perjudicar a tu amiga? No No, no, no Para nada Y ella yo sé Que esto va Esto lo va a ver Y quiero que sepas Que yo te quiero mucho Y que yo te apoyo Y si tú no quieres Salir a hablar No te preocupes De todos modos Mi apoyo Y sororidad Está contigo Pero este tipo Es un naco estúpido Y asqueroso Y eso no se lo va a quitar Punto Dicen Se terminó la paz de Yeri No, es que O sea, güey Yo estoy muy tranquila Yo ¿Cuándo había salido A hablar del fofo Márquez? Jamás O sea Si yo estoy hablando de él Es porque Él habló de mí Él se metió conmigo Cuando yo salgo a defenderme Ahí salen todos atacados Yeri Habla de otros Yo no estoy hablando de otros Ellos hablan de mí ¿Sí se dan cuenta? ¿Quiénes inician? Como el pendejo de ayer El que El qué? El Paco Slicer Yo nunca había hablado de él Ni siquiera lo conocía O sea, entienden que hay gente Que no conozco O que nunca hablo de ellos Y salen a hablar de mí Y ya luego se ofenden Cuando yo les contesto Ay Yeri me contestó Yeri me contestó Vean qué mala es Pendejos O sea, son unos pendejos Punto Yo no me voy a dejar tampoco No me voy a dejar pisotear Ni humillar por nadie Y punto Dicen ¿Qué pasó con doña Lucy? ¡Uf! Pues nada Se va de vacaciones A ver ¿Qué opinan de este? No me queda tan a la cadera Como parece Pero vean ¿Qué opinan de este pantalón? Yo lo despechaba A lo que No sé qué pensar Dicen Este A ver ¿Qué le hagas señorita? Sí No está exponiendo a la chica Porque en ningún momento Dijo su nombre No, yo no estoy exponiendo a nadie Yo estoy exponiendo lo que Yo sé que él hizo Y yo solamente lo estoy advirtiendo Ándate con cuidado cabrón Ándate con cuidado Le trajo un vasito de agua Sí Y calcetas Tengo sed Sed de la mala ¿Te gusta este pantalón? No sé A lo que ¿Y si se le pone así abierto? Abierto Ay, es que me criticaron Cuando usé el pantalón abierto Se burlaron de mí Con un robo de diesel O sea, podría usarlo así Porque así se están empezando a usar los pantalones Con un boxer de diesel Con el boxer de diesel Me gusta así, eh Sin el boxer ¿Qué opinan ustedes? ¿Con el pantalón abierto? Ahora sí se usan Ahora sí se usan Es la nueva moda, chicas Esta es la nueva moda de hoy Solo que hay que quitar las etiquetas Obvio Pero vean Esta es la nueva moda Usar los pantalones abiertos Y así a la cadera Y con esto podría poner unos tacones bien lindos No sé ¿Qué opinan? Como que sí me gusta No sé, bebé ¿Pantalón abierto o cerrado? Me gusta a mí, señorita Abierto Sí Ten cuidado A veces es mejor callar Hay personas que son de cuidado como él ¿De cuidado? ¿Que no fue él el que lo amenazaron? Que no podía entrar a Guadalajara Por andar de pendejo inventado Él no es de cuidado Él es un idiota ya Dice No cerrado se te ve mejor Lo muevo de la Sí se ve bien, eh Creo que sí Me gusta ¿No más? ¿Mande? Sí me gusta esta moda Pero ¿saben qué? Ah ¿Me podrían pasar unas tijeras, por fin? ¿Para pasar de la tijera? Sí Inclusive podría abrirlo más Vean Así O menos Como aquí Sí Se ve chingón, no, neta ¿Para pasar de la tijera? Sí Debe haber tijeras en la cocina, ¿no? No ¿No? Miren Si ustedes están bien panzonas Se sienten inflamadas Ya no les queda el pantalón Esta es la nueva moda, chicas Si ya no les cierro el pantalón No se lo cierren Úsenlo abierto Esta es la nueva técnica Para todas las triponas Entonces A mí la verdad De repente yo digo Ay, como que me aprieta aquí de la panza Como que dices Ay, tengo cólicos Ay, no sé Me está apretando aquí Entonces así, mira Así lo usas Así es la nueva moda Y si sales a la calle Y te critican Cuando te dicen Oye, ¿tú por qué usas los pantalones abiertos? Tú échame la culpa a mí Tú di Y la Yerimua me dijo Así tú me echas la culpa Tú ni te estreses Ni te preocupes Tú a mí me vas a decir Que Que yo Que es que yo te dije Tú y Yeri me dijo Oye, es más Yeri me obligó Así vas a decir Y ya para que no No se tense la gente Pero Con esto Te vas a ver muy perra Así Como que con los pantalones Así medios abiertos Y esta es la nueva moda Chicas Es la nueva moda Se tienen que adaptar Dicen Este Así se usaban antes En los noventas Está regresando esa moda Así es Así es Es puro vintage 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 Dicen Yeri no se baja todo Es solo la parte de adelante Pues así O sea Como Así Como esta parte ¿No? Pues se ve bien Igual Me gusta Me gusta usar el pantalón Así como Semi abierto Aunque Les digo Como que Si lo bajo todo Me remarca más Mi cadera O sea ¿Si ven la diferencia? Como que Así Hace ver Como si tiene Si tú tienes el cuerpo Como el Bob Esponja Como yo Yo No tengo tanta cintura Yo no soy de mucha cintura Y yo ya llevo dos liposucciones Pero simplemente Mi genética Pues no es de cintura Al menos que yo me haga Una abdominoplastía Que te hace un corse de abdominal Pues solamente así Podría yo Tener una cintura Muy marcada Pero pues No la tengo así Yo la tengo así Yo tengo mi cuerpo Pues más cuadrado Así es mi tipo de cuerpo Entonces Esta técnica Como que Acentúa más Tus caderas Este tipo de pantalones Hace que la tensión Se centre más Aquí en tus caderas Y va a ser como Visualmente ver Que tú tienes Más cintura A lo mejor no la tengas Pero es lo que visualmente Se ve Y te va a ayudar mucho Dicen Dicen Yo parezco Germán El de vecinos Ay chicas Ustedes atrévanse La neta Yo siento que Este punto Ya el chile Como que ya Ya nadie se preocupa Tanto por su físico O sea Como que sí Pero no Dicen Gracias Jerry Dejaré colgar la lonja Pues aquí Hay piezas que Casi salen Con la lonja Y todo Y nadie les dice nada Niñas Nadie les dice nada Nadie les pone un pero O sea Yo veo a mucha gente Que así anda cómoda Miren Me trajo doña Luz Y calcetas Si verdad Si Pues miren Tengo de dos Puedo usar Tenis Roba Louis Vuitton O puedo usar Unas botas O unas zapatillas Que ahí Le den un toque Miren Por ejemplo Tengo De zapatillas Tengo Estas de aquí Que son Tipo Plateaditas Pero no me encantan No son el mismo tono De gris Espera Cualquier cosa Les muestro Más a detalle Los zapatos Para que los vean Ustedes No Miren De zapatos De color Plata Venimos Manejando Estos Pero yo siento Que están Muy brillosos Tengo Estos de aquí Que podrían Funcionar Tengo Estos Que también Me gustan Mucho Y Pues Esos Ahora De botas ¿No tenía yo Unas botas Plateadas? Sí, acá están Señorita Pero son largas Ah, son largas Sí, tengo Tengo estas botas Platas Sí, pero no No, no, no Sí, ay, miren Tengo esas botas Plateadas Allá arriba ¿Cómo ven Estas? ¿Será que Combinan Con mi look? Sí Miren, yo también Tengo un poco De panza Y estrellas No son las únicas Tengo la panza Ñeja Vean Y yo Si salgo Me vale Verda Les juro Que Cuando te Deja De importar Como que Ay O sea A una Le pierde El miedo La neta Que Ay Que mi lonja Antes Sí me importaba Mucho Mi lonja ¿Saben? Yo sí era bien Traumada Que mi lonja Pero ya luego Como que Dices Ay O sea Como que Ya Te deja De importar Dice Otra blusa O crop Me gusta mucho Esta la verdad Chicas ¿Quieren La personera? No Yo creo que Que así estoy A gusto Ok Pero Ando viendo Que zapatos Me pongo O me podría Poner Unos tenis Grises Por ejemplo Así Estos Se ven bien Y siento que Como es sábado Yo decía que era domingo Pero como es sábado Siento que Se puede ver bien No sé ¿Qué opinan? Yo siento que Si le pueden quedar bien Tengo otros Que son como Como grises Pero tienen rojo Entonces Como que no me convence Del todo Pero estos Esto sí me gusta Como que esto Siento que sí Están cool ¿Será que me puedo Pasar las calcetas Por fin? Sí Y como voy a estar Caminando Me dijo Nahín Que me quiere Sacar a pasear Entonces Pues yo creo Que sí estaría bien Dicen Las botas Están chidas Para un look Urbano Ok Bueno Igual me pruebo Una bota Y me pruebo Unos tenis Dice Este Aquí en Guadalajara Nadie quiere al fofo Por haberse metido Con los del cartel Ay yo no sé De eso chicas Yo no sé De eso Dicen Tenis grises A ver Vamos a ver Dicen Yerimu A la mejor top Y fashion La amo Turrio Dicen No Las botas No ¿No? Yo decía Que no Tampoco O sea Como que siento Que va más Con tenis A ver No yo aquí Lo Lo acomodo Vean Ahí está Y Ya nada más Hay que bajar Las bolsas De diseñador De allá Los accesorios Todo Esto para lo voy a ir bajando Sí No hay lo dejo Para bajarlo Sí Esto Hay que bajarlo Y ya para que Para que quede bien Dicen Yeri ¿Cuál lonja? Tienes un cuerpo hermoso Lonjas las que tengo yo Que parecen En llantas de doble remolque Ay Dios Será Pero A lo que voy es que Todas tienen imperfecciones O sea Luego creen que una Porque está operada No tiene Y sí O sea Tengo muchas 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 Y también Tengo muchas inseguridades Ay Como que no metan los tenis No entendí por qué Ay Mierda Sí Porfa Dicen Sí Otra blusa Se ve un poco extraña Esa Es que sí está rara Pero es como que La idea Y sabe que Me puede Abrir un poco Los cajones De los lentes Porfa No mira Jálalo De ahí Para que me pueda entrar Ya Ya me entró Listo Dicen A todo un día Dicen que es verdad Cada cosa que preguntan Chicas Cada cosa que preguntan De veras A ver No me toco ¿Van a ver? Ya quedó El otro lado Ajá A ver Me gusta Se me ve un cuerpo Chicas Vean esto Cómo se ve el abdomen O sea Si ven Lo que les digo Yo a pesar de que No tengo tanta cintura O sea Yo quisiera tenerla Como súper Así ¿Saben? Pero a pesar de que No la tengo así Pero vean El pantalón Me hace ver Como un abdomen Más bonito Me gusta ¿Eh? Como que son los más urbanos Pero Like Listo Bueno Ahora Vamos a buscar los lentes Les digo Aún tengo un desorden Aquí Este Pero Se va a ir acomodando Poco a poco Poco a poco Y vean Yo quiero usar Con unos lentes Así O sea Como que siento Que así Se ve muy chingón El look Me gusta bastante Vean nomás Obviamente Ahorita vamos a subir A arreglarnos Lo del cabello Pero vean O sea No sé ustedes Pero yo siento Que este look Está Muy bueno Muy bueno Pasaría a la calle Para imponer modas Para que me critique Mi pantalón abierto Las que no soportan Y yo así Soporte Definitivamente Me encanta el look Chicas Esto es Moda Moda Y ni modo Señorita Solo voy a subir A medio Retro Pero allá Y al irme Bajo Me dedico A esto Yo voy para arriba Ok ¿Qué les iba a comentar? Las chanclas Y pantuflas Las suben Y cuando yo Deje ropa Ya Arriba de Sheen La bajan O zapatos Lo bajan Y así ¿Sale? Vamos para arriba Para peinarme No deje mi otro teléfono Aquí de pura casualidad Allá está La de la galletita Ahí ya lo vi A ver A ver Lo muevo Y otra Ay Dios Miren Una seguidora Me acaba de mandar Por Instagram Que ella se está Usando su pantalón Así como yo Les dije Me acaba de mandar La foto ¡Qué linda! Se ve muy perra Muy perra Me encantó Tengo un boxer gris De Diesel Pero me gusta Como me veo así Así se ve La verdad Dicen Estoy mirando mal O la veo más guanga Con más arrugas No Es que ya tienes Guancos De los ojos Manita Pobre perra Sarnosita Lo muevo De Oigan Oigan Díganle a Claudia Shein Que traiga Que traiga A la ¿Cómo se llama? Que traiga A la Lady Gaga Por favor Ay Él iba a tocar A que recién Ay no Qué vergüenza Ay no Díganle a Claudia Shein Que traiga Lady Gaga Por favor Como que Nos hace falta Así una monstra Así Gaga Yo le mandé Mensaje A Claudia Shein Que es mi amiga Personal y todo Vean Por aquí Tengo el mensaje De la Claudia Shein Miren Yo le mandé Un mensaje A Claudia Shein De mi amiguísima Y todo Yo le mandé Un mensaje A Claudia Shein Pero no me contestó Porque tenía Cosas que hacer Vean Pero es mi amiga Es mi amiga Personal ¿Ya estás ready? Sí ¿Ya? ¿Qué tal el live? Estoy en vivo ya O sea Sigo Sí Pero ya estoy acabando Nomás me tengo que hacer Las greñas Les estaba contando Que te cuestioné ¿Me pasé? Sí No Te pasaste tú No No respondiste Todas mis preguntas Ya Era muy comprometedora ¿Y qué? Soy tu novia Me tienes que responder Todo lo que te diga Todo Pobre perro A ver Vamos a Hacernos Nuestros grandes Peinados Dice ¿Por qué será Doña Lucy? Sé mala señal Yeri ¿Qué opinas de Ayer Fer? Es que es guapa Yo opino que es guapa Y que lo hubiera hecho Más brujería Al 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 Oye Este hombre está Obsesionado Yo lo Real me meto al TikTok Y veo un TikTok Del Augusto Que estaba Otra vez Como que Tirando la mierda Y yo dije ¿Este qué no es Papa? Y sigue Obsesionado Conmigo A mí me da la pelita Con la Con la Nicole Porque Pues imagínense O sea Yo siento que ese Ya se la jala Viendo mis cosas De tanto Que sube cosas De mí Que yo esto Que yo lo otro Y así Tirándome mierda Yo digo Güey O sea Les juro Yo tiene ¡Uh! Que yo no le he vuelto A dedicar Ni los buenos días Ni las buenas tardes Y ese tipo Sigue ¡Ay no! Que no tiene esposa Se ve muy mal Cuando esos tipos Así se obsesionan O sea Yo digo ¡Qué feo caso! Y la La novia Aplaudiéndole ¡Ay mija! No le aplaudas Esas cosas Por aquí Es como los niños Que te jalaban el pelo En la primaria Pero les gustabas Que te molestaban Y en el fondo Les gustabas Yo creo que es eso Yo me andaría Con cuidado Y no conmigo Mija A mí no me gusta Tu vato Pero Dile que ya se deje De sus traumas Tan raros conmigo Que anda haciendo TikToks Que yo ¿Quién lo? Yo no lo pelo No lo topo Y yo le comenté Le dije El padre de familia Es mi fan Dije A ver si le da Tantita vergüenza No sé En vez de hacer TikToks No sé Pues de que quiere Mucho a su esposa Y a sus hijos Pues ¿Por qué hace TikToks de mí? Si ni vive aquí Ni lo topo O sea La única vez que Algo Espérame Que se me va Como el internet La única vez que yo Hablé de él Fue porque Él me tiró A mí primero O sea Yo ni siquiera Le tiré Él fue el que Primero comenzó A hablar de mí Que sherry Que sherry Y no sé qué Y no sé cuánto Y yo así de Y le contesté Y yo de ahí Le dejé de contestar Porque dije Bueno Pues este rencio ¿Qué? Y ya Hay que Y sí Y la pena Seguía Y seguía Y yo dije Bueno Y el hijo Y la hija No sé qué tiene Y la esposa O sea No sé O sea Yo siento que Pues ya O sea Como que Next Next Ni siquiera Lo conozco en persona Hasta que se traume Tanto conmigo Dicen Yeri Ya te bajó Ay Chicas Como les explico Ya ni quiero hablar De mi periodo Ni nada De esas cosas Porque A Chile La gente Es bien Pinche Traumática Loca Cruel Entonces O sea Me atacan Si quedo embarazada Que porque quedo embarazada Si no quedo embarazada Que porque es un castigo De Dios Si digo Que quiero tener un hijo Me funo Que porque yo no puedo tener hijos Me dice Tú no puedes tener hijos Que porque tú no sé qué Ahora resulta Que tengo que pedirle permiso A la gente Para reproducirme No hombre Ahora resulta Que ustedes piden permiso Para abrir las piernas Y sacar un chiquillo No Pues cada quien tiene hijos Cuando quiera Y punto Pero pues ya saben Dizan ¿Por qué no fuiste a Coachella? Ay mana Porque no tengo visa ¿Por qué dice que hueles bien feíto? Según tus maquillistas Di nombres Porque yo nunca he oído A mis maquillistas Que digan eso La verdad Y les digo algo Al contrario Yo siempre huelo rico Yo me lavo el culo Dos veces al día En la mañana Y en la noche O hasta tres Depende Si voy a hacer del baño Me lavo el culo O la panocha Porque pues también Como tengo novio Pues nunca sabes Nunca sabes Cuando tienes que dar la galleta Y es mejor Tener este Pues la panocha Bien lavada Y todo Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe Yeri que guapa estás Gracias A ver Se ve padre La gente no quiere Que las relacionen contigo A ver Pero por qué Si la gente no quiere Que las relacionen conmigo Porque hacen tiktoks Que tienen que ver conmigo O sea Es lo que No me explico O sea Son pendejadas La verdad Son pendejadas Yo digo Al menos yo digo Pero pues Te digo Como este tipo O sea Si no quisiera Que lo relacionaran conmigo Pues no haría ese tiktok Ya O sea Como que Ignoraría por completo el tema O sea De hecho Yo mis tiktoks Son así como De audios O sea Nada que ver conmigo Ni nada Y yo digo Güey O sea Esta gente es lo que quiere Realmente Si no No andarían ahí Chingando A ver Bien Ahí está Mi cabello Dicen Dicen Se ven bien bonitos Con sus pupilentes azules Pues él decidió Usar mis ojos Normales Se ve Hermosa Gracias Tardos porque Buena Yeri Saludos Dice Juárez Saludos Se va de vacaciones Doña Lucy Sí Sí Ya se hartó Con calma Yo Ah Doña Lucy Me pasa El ácido fólico Por fa Sí Yo tomo mi ácido fólico Todos los días Y así Al final Si se da bien Y si no Pues Pues no Y ya Pero Les digo Es como No me quiero Traumar Quiero pues Hacerlo también Con calma Con cariño O sea Yo solo sé Que el día Que yo tenga Un bebé Yo quiero que sepa Que era el bebé Más deseado Y esperado Del mundo O sea Que lo esperaba Con tantas ganas Y lo hice Con tanto amor Y Y Y que me tome El tiempo De hacerla Y Y que llegue A este mundo Y diga Mi mamá Quería que naciera Mi mamá Me trajo A este mundo Con muchas ganas Uy No ya A parte Imagínense Lo consentida Que estaría O sea No sería Eso sí Sería a lo mejor Un poquito Malcriada Mi niña Pero Sería imposible No consentir A mi hija En todos los aspectos O sea Yo querría Que fuera La más feliz Del mundo La más La mejor vestida La mejor todo O sea La mejor todo No sé Llevarla a Disney Me hace mucha ilusión Llevarla a la escuela Verla en sus festivales Ver sus dibujitos Que me haga No sé A mi si me llena Mucha ilusión Tiene una botana Ah Tiene viento Sí Aquí está Este y este Que se tiene que tener Aquí Las vitaminas Ahí está Es muy bonita Yeri Gracias Dicen Viste que No vi que nadie Quiere ser papá Chicas Yo tengo meses Es más No solo tengo meses O sea No es ahorita Que quiero ser mamá Y si quieren Pueden buscarlo Hasta en publicaciones Mías De más abajo En las que yo Les decía Pues mi deseo De De ser mamá O sea Muchas veces Se los Se los planteé Aquí en mis En mis redes Pues esto Que yo quería Mire Por ejemplo Esta foto Que les dije Que yo quería ser mamá Esta es Desde julio del 2022 Tengo fotos Aquí que Desde antes O sea Eso no es De ahorita Déjenme busco Aquí voy a tener Como más fotos De esas En las que yo Les decía Ay Que quiero ser mamá Chicas Bla 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 A ver Déjenme busco Más fotos Por aquí Debe de haber Más de esas Fotos Lo muevo De la Una A ver Déjenme busco Pero por aquí Deben de estar Estoy segura Ah Era una Que estaba Vestida Como de amarillito Que les puse Que tenía Unos Biberones Para cuando Yo tuviera Un bebé Bueno Fue un Contexto Diferente Pero No es Ahorita Vean Aquí estoy Buscando La foto A ver Ay Que flaca Estaba Miren 26 de mayo Del 2022 Esta foto No me gusta Dando el contexto Pero Pues bueno Yo estaba emocionada Porque tenía Los biberones Para El primer bebé Esta era Mi casa Que yo rentaba Antes Yo desde antes Siempre he tenido La ilusión De ser mamá Bueno Estos biberones Me los regaló Mi expareja O sea X Pero Pues yo ya Traía esa Ilusión Y no es tanto El con quién Yo voy a tener Un hijo Sino que es Mi ilusión O sea Es mi bebé Yo lo voy a parir O sea A lo mejor Voy a sonar Muy envidiosa Pero Es mío O sea O sea Quien sea el padre Es mi bebé Obvio Va a tener un papá Pero Es mi bebé Y punto A ver Yo muevo De Uno Y otro Uno Entonces No se metan Con mi ilusión Es mi sueño Y no es Ahorita Ahí está Vean Y la queso Y la queso Dicen Para ser mamá Tienes que estar preparada Estoy segura Que muchas No están preparadas Y aún así Fueron madres Entonces Pues a lo mejor Por más que yo me prepare No voy a estar preparada O sea No hay una guía De Cómo ser una mamá perfecta Eso lo aprendes O sea No No naces sabiendo Cómo ser mamá Tú lo adquieres Lo aprendes Cuando ya lo tienes Cuando ya Tienes algo adentro Y Vean Ahí está ¿Qué será de ti Esos días sin Doña Lucy? Adóptame a mí Yeri Ay Dios Dice Eso es mentira Te preparas en el proceso Ajá En el proceso Pero Pues no puedo hacer mucho ahorita Ahorita no puedo cambiar pañales O sea Hay cosas que voy a aprenderlo Cuando ya esté ahí O sea No sé amamantar Bueno Sí sé Pero Niños grandes Niños adultos Este Pero pues hay muchas cosas que no sé Y que voy a aprender Cuando Cuando Eso pase Cuando un día eso pase Y si no es ahorita Pues está bien Pero Tampoco sean tan malas Tampoco sean tan duras A ustedes nadie las juzgó Cuando fueron madres Y si las juzgaron Lo lamento mucho Lamento mucho Que las hayan juzgado Ojalá no hubieran pasado por algo así Ahí está Dicen Ella lo está planeando un embarazo Cuando es planeado es un proceso Exacto Es un proceso Y no va a ser un proceso rápido O quizás sí Pero no depende de mí No me presionen No me traumen A ver Y vean Ahí está Dice Obvio que en el proceso Obvio Pero pues bueno Ahí está Y listo Dice Nadie está preparado Se aprende con el paso del tiempo Exacto Y Vean Vamos a ir Haciendo esto Primero escoge otro papá Yo elijo Al que yo quiera Y al final Sea el padre que sea Yo soy su mamá Y es lo que más me importa El bebé es mío Sea Tenga el padre que tenga Es mío Yo lo paré Yo lo creé en mi panza Es mío Y mientras yo esté Nada Le va a faltar Y lo voy a proteger De todo Ahí está Y Vean Ahora sí Vean Ya quedó mi cabello Lacio Lacio Y muy perra ¿Les gusta cómo me veo? Me gusta el look Dicen Este Jerry Salúdame Saludos A ver Me voy a poner aquí Mi desobrante Ahí está Y creo que ya estoy lista Para irme Ahora sí Dicen Si aguantas tres meses Sin tomar Ya lo hiciste Casi no tomo O sea Realmente es como No soy tanto de ir a tomar Y como mi novio Casi no es de salir de fiesta Pues Por eso no salgo ya Tanto de fiesta Antes sí iba como Maceiro Pero ya es menos A ver Yo fui mamá a los trece Qué difícil En vez de preocuparse Por mi embarazo Precúpense mejor Por embarazos adolescentes Esos sí son más preocupantes A ver Y Vean Ahora sí Pues nada chicas Yo estoy ready Me encanta como me veo Dicen No escuches Jerry Solo llénate de cosas positivas Así es Así es Pero bueno Las dejo Gracias por acompañarme Las quiero mucho Y las veo al ratito Quizás les podría hacer Un unboxing Ustedes díganme ¿Ok? Bye